lectura de la biblia primer libro de samuel capítulo 16 samuel unge a david ya ve dijo a samuel yo soy el que ha rechazado a saúl y he decidido que no reinará más sobre israel hasta cuando pues vas a estar llorando por él llena tu cuerno de aceite pues quiero que vayas a casa de jesé del pueblo de belén porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey samuel contestó cómo voy a ir si se entera saúl me matará respondió ya ve lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio invita a jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordené cumplió samuel lo que ya ve le había mandado cuando llegó a belén los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le preguntaron vienes en son de paz samuel respondió sí he venido a sacrificar a ya ve purifíquense y vengan conmigo al sacrificio samuel purificó a jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio cuando ellos se presentaron samuel vio a elía el mayor de edad y se dijo sin duda este será el elegido pero ya ve dijo a samuel no mire su apariencia ni su gran estatura porque lo he descartado pues la mirada de dios no es la del hombre el hombre mira las apariencias pero ya ve mira el corazón llamó jesé a su hijo abinadab y lo hizo pasar ante samuel quien dijo tampoco a este ha elegido ya ve jesé hizo pasar a samá pero samuel dijo tampoco es este el que ha elegido ya ve que se hizo pasar a sus siete hijos ante samuel pero este dijo a ninguno de estos ha elegido ya ve preguntó pues samuel a jesé están aquí todos tus hijos él contestó falta el más pequeño que está cuidando las ovejas samuel le dijo anda a buscarlo pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido mandó jesé a buscar a su hijo menor era rubio tenía lindos ojos y buena presencia y ya ve dijo levántate y conságralo con aceite porque es este tomó samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu de ya ve permaneció sobre david desde aquel día luego se marchó samuel y volvió a ramá el espíritu de ya ve se había apartado de saúl y un espíritu malo mandado por ya ve lo atormentaba entonces los servidores de saúl le dijeron sabemos de un espíritu malo de dios que te atormenta si tu señor lo permites nosotros te serviremos buscaremos un hombre que sepa tocar la citara para que cuando te atormente el espíritu malo de dios toque y sientas alivio saúl respondió a su criado busquen no más un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo y un servidor tomando la palabra dijo hace poco vi a un hijo de jesé el velenita que sabe tocar es valiente y hábil para la guerra agradable para conversar de buena presencia y muy favorecido de ya ve en vista de esto saúl envió mensajeros a jesé con esta orden mándame a tu hijo david el que está con el rebaño jesé tomó cinco panes una botella de vino y un cabrito y lo envió con su hijo a saúl llegó david donde saúl y se quedó a su servicio este le tomó mucho cariño y lo hizo su escudero con esto saúl mandó decir a jesé te ruego que tu hijo david se quede a mi servicio porque me cae bien cuando el espíritu de dios atormentaba a saúl david tocaba la citara y saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él